Pues, hagan lo que quieran, pero en público no se juegan, ¿eh? Claro, espectáculo público. ¿Qué pasó? Dígalo. ¿Por qué tenía qué? ¡Ay, Bruno, querido! ¡Oh, con el talón por tener nariz! Bueno, se va expulsado Marcos. Se fue expulsado Marcos. ¿Al arbitro? No, 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 yo estoy hablando de este partido, estoy hablando de ese partido. Se fue expulsado Marcos. Bueno. Una piña u. Marcos, querido. Marcos, querido. Marcos, Marcos. Marcos, querido. Se fue expulsado con doble administración Marcos Retamosa. Y después hubo una agresión al árbitro. Bueno. Una verdadera pena. Están muy alterados los pibes. Están muy alterados. Están muy alterados, señoras y señores. Lo terminó el partido. Lo terminó el partido. No se cumplió el tiempo. No se cumplió el partido.